...es la causa, desde la Central de Entidades Empresarias Nacionales, la causa que expuso Val Cesar el juicio a Macri, al Poder Ejecutivo y a los legisladores que hayan votado a favor de la derogación de la ley SACO. Este juicio es un juicio penal, pero no es un juicio común, es un juicio novedoso, cuyo fundamento son los derechos humanos y en particular los derechos económicos, sociales y culturales. La especulación nuestra es que si logramos mantener vivo la demanda social que siente que esto implica, o que tengan presente, no importa en qué campos ustedes estén, cada uno de ustedes, sino hay que entender que una aplicación por resto de los derechos económicos, sociales y culturales, que no son los derechos civiles y políticos, todos hacen parte de los derechos humanos, pero su enfoque es un tratado especial que de hecho ha sido siempre ignorado, se lo desclama de vez en cuando, pero no hay conciencia de lo que significa. Al montarlo sobre esto, la idea de futuro es que se vuelva imprescriptible y universal, con lo cual se puede juzgar incluso desde otro país. Y esto implica, la regla fundamental de estos derechos, que todos los recursos del pueblo argentino en su territorio son propios del pueblo argentino. Por ejemplo, no es oponible un tratado internacional si viola los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, así como en los derechos civiles y políticos, todos conocemos hoy lo que Ebre Bonafini, Stella Cardotti y todos los organismos de derechos humanos hablan de cómo es la relación de Estado y ciudadano, hay una relación equivalente en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, desde ese punto de vista, nunca se los han tomado en cuenta y esta causa está armada para que se empiecen a tomar en cuenta. Entonces, la tarea militante que hemos ya enfocado es justamente difundir este tema. Pero para difundirlo, agregué la razón, porque esta es una causa armada, por el grupo que somos, que estamos. Y con ese motor la hemos armado, entonces los tres abogados que han hecho esto, que con el César Chorris y Corti son... No se escucha. Más lejos, más cerca. Bueno, perdón. Los tres abogados que han llevado adelante la causa, que han escrito y que la han presentado, que son Bancestad Chorris y Corti, y son tres juristas, los abogados amigos que lo han hecho, y yo, para el campo nacional, mejor es que esto, no hay en Argentina, no hay disponibilidad. O sea que está bien armada, está bien encaminada, a estar ya en curso la causa, y de esto creo la ley. Para esto, incluso, los que no hayan firmado, porque algunos ya han firmado planillas, la ley, yo traje algunas planillas, y si alguno los quiere llevar a otro grupo, la idea nuestra es firmar, que estas planillas dan un año, dos años, todo el tiempo que se necesite motorizar, y todos los lugares que haya que trabajar este tema, podemos ir algunos a multiplicar este mensaje, que tienen una potencia de transformación muy grande, y que al mismo tiempo, la pensamos para trabajar el accional de Macri y la deuda externa. Pero yo ya escribí una nota esta semana, y el título de la nota, bloqueo del desarrollo por 25 años. Esa fue la tesis que desarrolló, y la nota que escribí esta semana. O sea, no es un tema menor, y un bloqueo del desarrollo, creo que les alcanza a todos, ni los mendigos que van a fugir. Entonces, los invito a charlar de este tema, todas las veces que ustedes consideren. Puedo dejar acá algunas planillas, los que no hayan firmado esto, y si alguien necesita para fotocopiar, les doy una a que se la quiera llevar, para otro lugar. Nada más. Gracias.